Pues os voy a responder a la primera de vuestras preguntas, que es sobre cómo es para mí estar viviendo en un país extranjero. Pues yo tuve alguna que otra experiencia internacional durante algunos veranos y eso me sirvió para coger práctica en aprender el inglés, que probablemente vosotros ya lo estáis estudiando en el instituto, pero podéis encontrar que os resulta difícil tener estructura para hablar. Entonces irte algunos veranos a estudiar inglés al extranjero o a vivir, siendo una especie de becario, os es una buena oportunidad para coger práctica. Y luego yo lo que hice fue venir a estudiar un máster a Reino Unido, a una ciudad más pequeña que donde estoy ahora. En vez de estar en Londres, fui a Cambridge y he de decir que el estar en una ciudad más pequeña, más universitaria, me facilitó mucho el integrarme, el conocer amigos, algunos dios españoles, otros no, pero me sentí muy bien acogida y fue una gran elección en mi opinión para acostumbrarte a vivir en un país extranjero, escoger una ciudad que no sea de varios millones de habitantes.